Bueno, y finalmente llega Margarita, llega... Llega Margarita, 2 de septiembre por Max, ahí todos esperando el estreno. Hola que sos mamá, ¿la vas a sentar a tu hija más grande a ver un poquito? Sí, sí, la voy a sentar, ya saben todas las canciones, ya están al tanto de todo, así que ahora solo queda sentarnos a disfrutar. ¿Y en qué momento te encuentras, no? Porque antes era, no solo por el color, pero que era morocha, ¿verdad? Sí, era morocha. Éramos solteros, era casadas, buen madre. ¿Cómo es este presente de hacer un nuevo producto para chicos? Y es muy emocionante, a mí siempre me gustó esa experiencia que habíamos vivido con Cris, de tanto viaje y conocer tantos chicos y realmente como atravesarlos, ¿viste? Como, no sé, como artista siempre me va a parecer impresionante haber podido vivir eso. Entonces, que ahora tengamos una nueva oportunidad no hace más que darme felicidad. Y en cuanto a este personaje también, ¿viste que la gente se mete mucho, se come el personaje? Y también generaba odio, o sea, gente que te viviera en la mala. Sí, era un amor-odio, era un amor-odio total. ¿Cómo es eso vivir en la calle? Era el amor-odio total. Yo a veces pensaba, ay, no, pero que alguien le explique que estoy actuando. Claro, porque... Pero claro, habré sido también. Si no es un embole, como que te corren para verte y cuando finalmente me veían se asustaban. Igual los actores dicen que mejor hacer de mala, que les divierte más hacer de mala. Sí, depende de a quién, o sea, a mí me gusta actuar, entonces, bueno, depende del personaje. Hay unos que me atraen más que otros, pero sin dudas hacer de mala es como una posibilidad increíble. Es espectacular. Si hago una paleta de colores increíbles, con los personajes que tenés la suerte de hacer que dicen cosas que vos no dirías únicas famosas en la vida. Con tonos imposibles de alcanzar, que seguramente en algún lado los tengo, pero más guardados. Los guardo para grabar y en la vida real quiero ser esto que soy. Se te escucha muy tranquila, por eso, es como... Sí, 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 es como no tiene nada que ver. Es como vos. Esa parte también me parece muy espectacular. Y en cuanto a esto de... Creo que yo que también a la gente medio que le cuesta acercarse un poco, van más temerosos porque dicen esta nomás. Debe tener un carácter que nos va a sacar. Pero te veo muy pacífica, por eso como todo muy tranquila. No hay que ver, los ponemos en la ficción. Ahí va, los ponemos todo ahí. Y ahora, bueno, no te quiero grabar mucho tiempo porque estás a full, pero cuando estoy grabando, te vi muy a compañía de tu familia, compartiendo con tus hijos, tratando de adaptar todo. ¿Cómo es ahora en este momento, no también, de tener que repartirte? Porque una mamá extraña. Sí, sí. Bueno, nos vamos acomodando muy bien. O sea, con él también trabaja mucho y viaja mucho y ahí me quedo yo. Y bueno, y ahora que me toca viajar a mí, él se queda con las chicas y la lleva, le pone simonio, la lleva al colegio. Cuando estamos juntos, vamos los dos juntos y si está él, él y si está yo, yo. ¿Hace eso de peinarla y todo? Nos acomodamos muy bien, sí, sí, cualquiera de los dos. O sea, yo o el que esté, digamos. Sí. El que esté, acompañe a las chicas. Viste que cuando se casan, te preguntan para cuándo los hijos, o sea, es decir, ¿ya se cerró la fábrica? Sí. Ya estamos, acá está, los cuatro, la familia. Ya está, los cuatro. A disfrutar. Los cuatro que somos miles porque... Bueno, sí, ensamblado, obviamente, claro, sí. Pero sí, ya está. Ya está. Y allá es como que encontraste este lugar o tienen este de vuelta y un poquito vuelve a estar. Mi lugar en el mundo es donde esté mi familia. Hermoso, genial. Te dejamos, sí, gracias. Gracias.